Ya no entiendo que has dejado De este frío corazón Anda roto mil pedazos Y muere de amor Y es que en esta soledad No hay tiempo para más Pues ya ni entre tus brazos No puedo imaginar No me duele Y en no tenerte Solo saber que no te tendré Aunque vayas a volver Ya no puedo Siento que muero Estoy ahogado Sin tu amor Desesperado Y desde el llanto Está matando este dolor Como hierbo de frío Cuando de ti tengo sed ¿Cómo calmar el vicio Estoy ahogado Tan privado Tan privado De que beber ¿Cómo calmar el vicio No hay tiempo para más No hay tiempo para más En este llanto Y en este llanto Está matando este dolor Y ya no puedo Siento que muero Siento que muero Estoy ahogado Sin tu amor Desesperado Desesperado Y en este llanto Está matando este dolor Cómo me duele Cómo me hiere Estar sin tu amor Estar sin tu amor Estar sin tu amor Estar sin tu amor Y ya no puedo Y ya no puedo Siento que muero Estoy ahogado Sin tu amor Desesperado En este llanto Está matando este dolor Y ya no puedo Siento que muero Estoy ahogado Sin tu amor Desesperado Desesperado Está matando este dolor Sin tu amor Ya no puedo Desesperado Es un espíritu Estar sin tu amor ¡Gracias!